master ball battle un set vale la master ball probablemente sea considerablemente más difícil la ultra ball ya tenía buenas estrategias tenía buenos pokemon así que esto probablemente sea considerablemente más difícil como estoy diciendo vale cosas curiosas de aquí doble debilidad el tipo agua doble debilidad el tipo volador así que tanto el logro que verdaderamente tienen tres ventajas aquí porque vivir también es tipo veneno y es logró tiene saikic como sam dos son muy buenos checks y supongo que lo tercero que puedo meter es algo tipo a la casa o incluso nido king que pega muy fuerte y además tiene tiene check contra flareon y magma así que con nido king de hecho empezamos con el logro vamos a ver qué nos saca si nos saca un poco de tipo 2 y perfecto por una vez que tenemos suerte por una vez que tenemos suerte vamos a utilizar surf mega punch hace pupa mega punch pero ya me apange de hecho muy buen movimiento que se puede utilizar en en pokemon rojo y azul es muy muy temprano cuando lo consigue son 80 de daño y se lo puedes enseñar a algunos pokemon que tienes desde muy temprano eeeeh hang on que les digo quien es miren eeeh charmander squirtle bla bla y sus líneas evolutivas por supuesto que te vas a pegar a ti mismo pikachu y raichu nido queen nido king cliffhanger cliffhangerн y cliffhanger kombucha explosives el pita hoy da man king polar montiaci lo puedes encontrar por ejemplo puedes encontrar a man que antes no sé qué movimiento ha sido desen sideak no y para ph Alexe is this te puedes a encontrar antes eeeh nido king y nido king también a Pikachu también Squirtle y Charmander obviamente porque son los iniciales Geodude También te puedes encontrar a De aquí creo que nadie más Pero joder son un montón de Pokémon que se pueden aprovechar de ello Vale, Raticate Contra Raticate verdaderamente creo que no vale la pena cambiar Es simplemente preferible porque tengo Nidoking todavía Así que creo que es básicamente preferible Pegar y creo que es mejor pegar con Psychic Porque aunque haga menos daño puedo bajar la defensa especial Y si bajo la defensa especial pues GG Si no creo que me lo voy a cargar de dos tornos igualmente ¿Tengo a Zapdos? Quizás es una buena idea sacar a Zapdos Sobre todo teniendo en cuenta que estoy confuso Eh, Zapdos, si Es un buen check contra Contra Dig O sea, un buen check en planes Es un buen switch in Un buen cambio Así adentro Cuando Raticate está utilizando Exkabar Porque básicamente utiliza Exkabar Y le intercambio al Pokémon de tipo volador Por lo que no me hace nada de daño Probablemente Raticate tenga algún movimiento Stab Quizás algo tipo Hyper Beam Y hay que tener muchísimo cuidado con Raticate Porque es un Pokémon muy rápido Eh, así que por ejemplo Quick Attack Puede hacerte una barbaridad de daño Puede sacarte casi media vida Con un crit Y como digo Al ser un Pokémon muy rápido Raticate es muy fuerte Muy fuerte Y además es uno de los Pokémon más infravalorados De la primera gen Porque jaja Rattata Son Rattata Aparecen todo el rato Ya, pero bueno Los Pidgeys también Y Pidgeotón así Es un Pokémon bastante decente Superfan creo que lo que hace Es que reduce a la mitad, ¿verdad? O eso era Hyperfan Muchas gracias Sí, Superfan hace el 50% Lo ha matado de una Vale, sí Hace el 50% de daño Básicamente De la vida que tiene Y lo último es Flareon Lo cual es bastante Nice para mí Y lo que voy a hacer en este caso Es sacar incluso a Nido King O a Slowbro Vaya ¿Por qué? Porque Ya que es la Copa Master Ball esta O sea Es la Copa Prime Master Ball Prefiero conseguir Cuantos más Continues mejor Si no dejaría Definitivamente a Zapdos Que pegase Porque Flareon No debería tocar a Zapdos Pero tengo miedo De un Fireball O algo por el estilo Así que prefiero sacar a Slowbro Y básicamente Estalear esto un poco Ok Encender el ventilador Porque me estoy asando El ataque no fue efectivo ¡Ahí se va! ¡Perfecto! ¡Felicidades! Los fuego están flujando En esta batalla ¡Ahí se va! ¡Ahí se va! ¡Es un golpe! ¡Felicidades! Ya está Vale Ya tenemos un Continuo Eso está muy bien Porque si se acuerdan En la primera Copa Que tuve En la primera Copa Que hice Con la Master Ball y tal Jesus Perdí dos veces De hecho O sea tuve que hacer Dos Continuos Vaya Vale Igualmente La primera y la segunda Pelea suelen ser las fáciles Porque tienen Tipos de Pokémon Que no van a ser mucho Y bla bla Así que no me preocupan Exceso Ah Jinx Golem Golbat Erodactyl Persian Y Victreebel Tiene Dos debilidades Al tipo Psíquico Dos debilidades Al tipo Agua Una debilidad Al Volador Una Dos Debilidades Al Eléctrico Sloughro es lo mejor Que puedo sacar aquí Porque Tiene Ventaja Contra Aerodactyl Golem Golbat Y Victreebel Aunque con Victreebel No tan claro Porque si lo utilizo Un movimiento de tipo Planta Le hace mucho daño También Contra Jinx No tengo nada Como mucha Vidril Y de hecho Voy a Que saben cual es El problema de Vidril Que Vidril Sufre también Contra Golbat Si tiene un movimiento De tipo Volador Sufre contra Golem Y arodactyl Así que fue un poco Chungo Sacar a Vidril Aquí Pero bueno Y como mucho Voy a sacar también Es que Sardos No lo quiero sacar 100% Necesito al Ouro Vivo Eso es lo único Quizás Nidoking Es la mejor idea No tampoco Porque solo Puedo pegar con Earthquake Alakazam Alakazam Tiene ventaja Contra 2 Jinx es tipo Hielo psíquico Así que no mucho Pero Alakazam Puede enfrentarse Perfectamente A Golem Y a Aerodactyl Creo Y a Persian Creo que voy a sacar esto Porque Sardos 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 Ese es el punto Voy a volver a utilizar Psíquico aquí Vale Mega Drain Es chungo Pero no me va a hacer Mucho mucho daño Tampoco Con un crit Pero bueno Golbat cae aquí Lo que pasa Que yo me voy a quedar Como el 50% De vida Ah no Al matar El veneno No hace daño Fue así en primera Y segunda generación Por algún motivo Vale Eso es bueno Vamos a ver Que me saca Vale Me saca Jinx Jinx es chungo Bastante chungo Y definitivamente Quiero sacar a Beedrill Aquí Sin embargo No quiero sacar a Beedrill Y que se coma un ataque Es que con que va a pegar Voy a Voy a mirar Con que pega Jinx Porque no me puede dormir Ha utilizado Thrash Weird Thrash es golpe Y se va a quedar confusa Al poco rato Con pegarle Quizás Un par de surf Es suficiente Bueno Este veneno Me va a reventar Ah You know what Estoy por sacar A la casa Es que Beedrill Aquí es mal Switch Creo Aún así Solo puede utilizar Thrash Así que debería aprovechar Ya que Thrash Dura entre 2 y 3 turnos Y luego confunde Y Beedrill Creo que debería ser Más rápido que Jinx Es lo que para mí Tiene sentido Vaya Así que Yeah Vale, vale Perfecto Jinx no hace mucho daño Físico Obvio Voy a aprovechar Voy a utilizar un Focus Energy Para hacer un poco más de daño Vale Se confunde Vamos a ver si se pega a sí misma That's fucked up Y les voy a decir por qué That's fucked up Porque es más rápida que yo En ese caso Si me pega un golpe Y ese golpe Es muy fuerte Tipo un ataque De tipo psíquico Lo que sea Me mata Loveleekies Por favor Confúndete y pégate Gracias Gracias Necesitaba eso Muy fuerte Súper raro Que Beedrill No sea Más rápido Que Jinx Vale pues Ahora Por favor saca Beedrill Por ejemplo Creo que es lo mejor Que puede sacar aquí Pero yo no me gusta Definitivamente Y es más rápido Que yo Si utiliza Slash Estoy en la mierda Pero voy a tener Que sacar a la Kazama aquí Voy a intentar Ir a por el Contini Lo voy a intentar El rollo es que Esto es muy gris Si me pega Slash Vale Ha utilizado Screech Screech es También muy chungo Me baja Dos la defensa Y a la Kazama No tiene mucha defensa Así que Cualquier movimiento De tipo normal Aquí me mata creo Y Cybeam No debería hacer nada No sé si poner Reflect Y jugármela Vale Esto es solo por Por recuperar Vale no Me come el Hyper Beam Es verdad Pero si no es rapidísimo Ya Esto mata 100% Un saludo Un saludo ¡Greedy! Muy jodidamente greedy Muy jodidamente greedy El próximo Pokémon Supongo que es mejor sacar a vidrio Aquí Recordemos que es más rápido que yo Así que no voy ni siquiera a molestar En utilizar Focus Energy Voy a utilizar Hyper Beam Y hacer todo el daño posible Porque en este turno Está recuperando Pero como digo Al ser más rápido que yo En el siguiente turno Me moriría igualmente Así que es preferible Atacar cuanto antes Y Hyper Beam Obviamente no va a ser La mayor cantidad de daño Ever Pero bueno Quitar ese 50% Lo que sea Está bastante bien Slash Ok Probablemente haya perdido Esta fight Por ser greedy De cojones Por ser greedy He perdido esto Creo Porque Slowbro No debería Bueno No tiene mala defensa Pero es que estoy envenenado Con que me dé un Slash Me mata Creo yo Incluso Es que incluso Aunque haga Hyper Beam Ya me va a matar O sea Da igual lo que haga aquí El veneno me termina Matando Ya Hyper Beam me mata Ok He jugado esto mal Porque he decidido Meter a la Kazan Para conseguir el extra continue Y obviamente Ha sido una muy mala idea La idea aquí No es que igualmente Es más rápido que yo ¿Verdad? No es que he utilizado Reflect Porque si es un normal Debería haber utilizado A Saiby me y ya está Ya Eso es mi culpa Completamente Persean también es jodidamente Bruto O sea Todo lo que hace Es un crit Ese Pokémon Es ridículo Por la velocidad base Que tiene principalmente Vamos a mirar En Smogon 115 Velocidad base Holy shit Pokémon más rápido Eh Que he seleccionado Vidril Fíjate Vidril Es muy chungo aquí Pero es que ¿Qué hago? ¿Saco Zapto? No creo Verdaderamente Voy a sacar lo mismo Voy a sacar Slowbro Voy a sacar a Vidril Y voy a sacar a Nakazam Y es que debería funcionar En mi opinión ¿Qué tipo de batalla Puedes expender Para hacer? Comienza Ronda 2 ¿Están aquí? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no Eh Si Jhinx de primera No Lo mejor Pero Como mucho Va a intentar dormirme Eh Si me duerme No pasa Nada Si me duerme Vale, esto fue un poco de daño que se va a comer Victreebel y sinceramente no creo que Victreebel me mate de un golpe, así que solo con el daño que voy a hacer de este surf, creo que es suficiente para asegurar lo siguiente, que es que me golpee, sobrevivo y utilizo Psyche. No me grites, por favor, por todo, por favor, por supuesto. Y sobrevivo. Oh my god. Menosmar que Razorleaf hace poco daño. Pero él también sobrevive el Psyche, ok. Vale. Supongo que lo mejor era sacar a la casa a Maquillasta. También es verdad que me he comido un puto crit, quiero decir, dos putos crits. Holy shit, Victreebel ni siquiera es tan rápido. 70 de velocidad base, o sea, lo ha hecho literalmente porque Razorleaf le da ventaja. Ok, sacamos a Alakazam porque Alakazam es más rápido definitivamente que Victreebel. Alakazam tiene como 110 de velocidad, creo. 120, madre mía. Así que utilizo un Psybeam y ya está. Vale, ahora el punto está en que va a sacar a Key. Yo considero que va a sacar a Jinx. Y ya sabemos que Jinx tiene Dovely Keys y seguro que tiene algo más con lo que molestar. No creo que haga Thrash. Aerodactu. Vale, el problema de esto es que obviamente no tengo Slowbro ahora mismo. Así que necesitamos sobrevivir a Aerodactu. Y teniendo en cuenta que es más rápido que yo, porque estoy bastante seguro de que era uno de los Pokémon más rápidos. Estoy en 130 de velocidad, vaya a esa bajada. Reflect va a ser más bien poco. Creo que lo mejor que puedo hacer es sacar Hyperveed, pero creo que estoy perdido aquí. No creo que le pueda hacer nada y es por haber tradeado a Slowbro, por ser imbécil. Hyperveed me va a hacer 70%. Un poco más. Sin embargo, tengo dos turnos aquí. Si Scybeam mata en dos turnos, que puede ser perfectamente. Aerodactu no tiene mucho especial por lo que estoy viendo. ¡No, no, no! Por favor. He hecho 150 de daño. Solo necesito... No, es que no voy a hacer 12 más de daño ni de coño. De verdad. Por no tener Scykik es esto, tío. Esto es súper... Bullshit. Putos movesets de mierda Es una de las cosas que más odio de este videojuego Es que los movesets son basura Me ha... ¿Qué? Ha trolleado Ha utilizado Sky Atacking No entiendo por qué Vale, gracias ya de la primera gen ¿Es desplazada y desplazada? Pero sí, lo de los movesets es totalmente horrible Es algo que no tiene sentido Quiero decir, te ponen movimientos que son claramente peores Y que no tienen ningún tipo de sentido Per se O sea Este moveset no tiene ningún tipo de sentido Porque, ¿cuál es la idea? Que utilice Reflect Y luego utilice Kinesis para bajar la precisión Y luego Cybien para confundir Esa es la idea No sé, me sigue pareciendo un poco meh Como voy a hacer poco daño Tengo una de dos Utilizo Hyper Beam Hago el máximo daño posible Que creo que es la mejor idea Utilizo Kinesis y me la juega la NG Yo voy a jugar a utilizar Hyper Beam Y ya está Porque si puedo hacer aunque sea un 40% de daño Luego Vidril debería estar mucho más seguro Esta, casi un 50% Vale, Ice Punch Eh, Hielo en teoría es especial en esta llena Así que Reflect no habría hecho nada ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Suscríbete! Por favor, Fállalo Mi vida es una mierda Porque ahora tiene total libertad para atacarme con lo que sea Además no me despertó en el primer turno Así que Voy a tener que comerme un golpe ¡Ok! Vale, y de hecho me como un golpe de golpe ¡Ah! ¡That's nice! ¡That's nice! Porque se queda utilizando esto de dos a tres turnos Se termina confundiendo Como ya han visto Y cuanto mejor NG tengamos para nosotros, mejor Además Thrash no hace mucho mucho daño O sea, tiene Love Lickies Tiene Ice Punch ¿Tiene Thrash? ¿Y qué más tiene? Vale, me he despertado Vale, tercer turno Y aquí debería poder golpear sí o sí Y otro Thrash no me mata Pero un Ice Punch sí, creo Gracias, Holy Shin Vale, pensé que iba a perder esta fight Pero Aerodactyl ha troleado muy fuerte No sé si he marcado eso Anterior Y ahí va la batalla Ahí va la batalla Lucky Vale, bueno Vamos a la tercera A ver Vale, esto es bastante bueno para mí Y les explico Tiene cuatro Pokémon debiles al tipo psíquico Así que Vamos a sacar a la Kazan Vamos a sacar a Slowbro Y para encargarnos de ese Yolteon Vamos a sacar a Nidoking Y ya está Con eso debería valer Scyther es lo único Relativamente chungo Pero deberíamos estar bien Las batallas próximas Se ven promesas Estamos en la round 3 Vale, perfecto Además salimos contra Nidoking 10 de 10 Empezamos directamente con Scybeam Y vale Cuatro quintos Utiliza Focus Energy Así que muere aquí Si hubiese utilizado otro movimiento Pues mejor Para él Porque me habría hecho Me habría sacado algo de daño Pero Cuando eres un Pokémon de tipo veneno Y te estás enfrentando A un tipo psíquico Y además eres más lento que él O cambia O literalmente Te comes el golpe Y haces algo de daño Al menos Esa es mi idea Así que la Kazan Tiene ventaja aquí Perfecto Lo siguiente es Yolteon Que para Yolteon Debería sacar a Nidoking Directamente No debería arriesgar Y sobre todo No debería arriesgar Teniendo en cuenta Que quiero un continuo Quiero esa vida extra Siempre Así que voy a sacar a Nidoking Voy a comerme el daño Que haga falta De la electricidad Ahí Para adelante Yolteon es más rápido Que yo Y con Focus Energy Seguro que me como algo De daño Muy 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 Tocho Pero Take Down No me debería matar Ni con un crit Creo Oh Ni siquiera Criteado That's Grand Lucky En verdad O sea Focus Energy Aumenta Un stage De crítico Y además Yolteon es Uno de los Pokémon Si no El Pokémon Bueno Después de Electro Creo que es el Pokémon Más rápido Mewtwo O algo así Creo que es el tercero Más rápido 130 130 Juntos 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 No sé No No Critear Ahí Ha sido Un poco Raro Pero bueno Y lo último Que queda Hitmonlee Que contra Hitmonlee Pues Puedo Literalmente Mantenerme A no ser Que tenga Earthquake Pero creo Llámenme loco Creo Que puedo Switchar Muy gratis Porque creo Que lo que va a hacer Hitmonlee Es utilizar Focus Energy Y si ese es el caso Literalmente Puedo sacar aquí Muy de gratis A la Kazam No morir Porque Hitmonlee Además No debería tener Nada con lo que Pegar a la Kazam Quizás Un movimiento De tipo normal Nada más Esta Focus Energy Y Con un Zaybim No mato Eso seguro Pero hago suficiente Daño Oh pues Si que mato Uno Si Para Kazam Y su especial Claro Hitmonlee Además Es un poco Sin especial En esta Gen Bueno Ninguna Verdaderamente Pero Claro En esta Además Es que se comparte Así que Hitmonlee 35 De ataque Y defensa Especial En Oro Plata Tiene 110 De defensa Especial Al menos Vale Perfecto Extra Continue Sigamos A la cuarta Pelea Contra un Gambler Muy buen Equipo Vale A ver Debilidad Al agua Debilidad A la tierra Debilidad Al bicho Y al rayo Debilidad Al rayo Y ya está Zapdos es lo mejor Que puedo sacar aquí Nidoking es otra De las cosas Decentes Que puedo sacar aquí Creo O no Incluso diría que no Porque Slowbro le hace daño Blastoise le hace daño Doctrío le hace daño Y así Taurus Tiene Earthquake También le hace daño Nidoking no es rentable Creo que voy a sacar A Zapdos 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 Vaporeon Slowbro Incluso El único problema Que voy a tener aquí Es No me hace gracia De hecho Por ello Creo que es preferible Sacar Slowbro Y a la Kazam Les explico Mi tren de pensamiento He sacado primero A Zapdos Porque tiene ventaja Contra Slowbro Y contra Blastoise Además de hacer Bastante daño Considerable A todo su equipo Y En el caso De que tenga Earthquake Por ejemplo Tipo Ductrío Y tal O Tauros Incluso No le van a hacer daño Ya que es tipo volador Luego quería sacar Vaporeon Y a Slowbro Porque verdaderamente Todo lo que quiero hacer Después es simplemente Tanquear daño Porque Ese equipo Si no le puedo hacer daño Lo mejor que puedo hacer Es simplemente aguantarlo Sin embargo Creo que Vaporeon Es una mala idea O al menos Dos Pokémon de tipo agua Es una mala idea Porque si Dragonite tiene Thunder Que es bastante común Mataría dos Pokémon De la nada Así que prefiero sacar Slowbro Slowbro es un buen check Contra Ductrío Contra Arbok Un buen check Contra Blastoise Y contra Slowbro Ya que no le pueden hacer nada Y Tauros Si que obviamente Va a hacer un poco más de daño Pero Tampoco debería ser lo peor Y luego a la Kazan Lo que he decidido Ha sido sacar a la Kazan Porque de nuevo Es bueno contra Arbok Y debería ser el único Que le haga algo de daño A Dragonite Así que Vamos allá Y si no Siempre puedo poner un reflecto O algo de eso Por si lo necesito Perfecto Esto es bastante free Desde el primer momento Bonito color rosado By the way Ahora Atacado Atacado ¡Mira el objetivo! ¡Gracias a Thunderwave! ¡Oops! ¡Es paralizado! ¡Es maravilloso que Thunderwave pueda paralizar a Pokémon de tipo eléctrico! ¡¿Vale?! ¡¿Vale?! ¡Vale! 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 Buena Paralysi ¿Para Lysi? ¿Para Lysi? No sé ni a qué coño le he dado O sea Se ha movido el joystick solo Por suerte esto paraliza O menos mal Vale Le he dado a Thunder Por lo menos yo ¡Vale! 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 Por suerte ha salido Thunder ¿Está salido a Thunder? Eh... Eso es bueno Porque de nuevo Slowbro no nos puede hacer nada Con mucho Dragonite ¿Cómo va a hacer el tipo de diferencia Afecta la batalla? Para bajarme más la velocidad ¡Guau! ¡Vale! 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 He lanzado dos Thunder He fallado tío Que por cierto Que le salga un Bubble Beam Creed Es muy raro Porque Slowbro es un Pokémon muy lento Así que como sabemos Los Creed Se dan cuanto más rápido De base eres Así que imagínense Lo raro que puede llegar a ser Vale Pues otro menos Sub 2 Carry Hay una diferencia En el número de Pokémon reservas Y... ¡Oh! ¡Es Arbok! ¡Es Arbok! El resto de Pokémon No me puede hacer nada Así que voy a sacar Slowbro Y ya está El battle se ha convertido Unaside El Pokémon Se vuelve a su Pokémon ¡Oh! ¡Es Slowbro! No sé cuál es la Kazan Porque a la Kazan Sí que le puede hacer más daño Vale Byte es chungo ¿Qué va a hacer? Espera Byte es tipo Claro Porque el tipo siniestro No existe en la primera generación Así que no Byte es un movimiento Bastante mediocre Me llega a dar Habría sido La quinta seguida Que me da un Vale Sí Era un movimiento De tipo normal Byte Por favor No me la de Gracias Joder Menos mal Estoy dando las gracias Porque no me da un movimiento De un 30% Imagínense la buena suerte Que tengo Oh ¿Es Down y Out? ¿Y dónde Se va La batalla? Vale Pues tenemos otro Continuo Así que vamos a continuar Pues vamos a continuar Pues vamos a continuar